A ver si ha vendido alguna entradita más para los SESLA, ni esperamos a ver si él entra o no y ya está. ¡Vaya palo, tío! No, 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 no. No es fuera de juego, César. No es fuera de juego, César. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No es fuera de juego, César! No. ¿Qué? ¡Opa! Ahora veremos, ahora. ¡Iros a tomar! ¡Lo, lo, 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 lo!